Por muchos años, su talento se ha distinguido por medio de un lápiz, pincel y las pinturas. Hay muchos talentos en nuestro país. Vamos a conocer el caso de Mario Chicas, un reconocido artista del municipio del Refugio, donde sus obras han representado orgullosamente en diferentes museos y galerías en todo el mundo. Primeramente, aclarar que este es un talento que Dios nos lo da. Se puede decir que ya lo traemos, pero hay que irlo desarrollando. Se puede decir que a la edad de cinco años, tuve como la primera experiencia que me impulsó más para dibujar como niño. Mi inspiración básica siempre es por el deseo de vivir. Y en el país, gracias a Dios, me destaque, aunque es un poquito, porque nunca puede decir uno que todo lo sabe, es con el bodegón. Sus obras se distinguen por usar diferentes técnicas y su entrega en cada obra de arte. Mario, además, tiene muchos proyectos por realizar dentro y fuera del territorio salvadoreño. Tengo un premio nacional, gracias a Dios, dado por la Embajada de España, por el Centro Cultural de España. Y he salido fuera del país, gracias a Dios, a montar exposiciones, me han dado unos reconocimientos. Y quizás ahorita, bueno, ir a México, uno de los mejores logros en el mural, porque he practicado el muralismo. Ahora bien, con la técnica del grafiado, que es nueva aún en el país. Entonces, haber ganado el primer lugar de 13 países, gracias a Dios, es uno de los mejores logros. Con esa técnica mexicana, gracias a la gente linda de México. Y que fíjense que se me dio la oportunidad, ¿verdad?, de entregar la pieza, ¿verdad?, una pintura de formato normal, pequeña, ¿verdad?, a Laila, a la hija de nuestro presidente. Y que, pues, gracias a la gente que dio su punto de vista, que dice que quedó bien, ¿verdad?, quedó bonita, dicen. Este artista imparte su conocimiento a varios jóvenes para que el amor por el dibujo y pintura continúe de generación en generación, para poder incentivar a las personas de tener una perspectiva diferente del arte. Estamos otra vez retomando, tengo personas, alumnos, de que, con esa sed de aprender, ¿verdad? Y, sí, por ahí estamos igual las personas que quieran abocarse, ¿verdad?, a aprender un poquito de lo que yo sé, porque no lo sé, ¿verdad?, solo soy alguien que ama el arte, pues ahí estamos las órdenes, ahí estamos impartiendo clasecitos. Recuerde apoyar a este emprendedor que, a base de su talento, se gana la vida y saca adelante a su familia por medio de estas obras. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Cristian Navarro para Punto Noticias. Adiós.